Hey que talones como estamos? Antes de comenzar este video comentarles que este es un fragmento del directo pasado está resumido este directo donde pues les compartí las teorías que yo tengo acerca de la llegada de Deadpool al juego como podría entrar al juego, que me gustaría a mi que entrara al juego y también leí varios de esos comentarios y pues decidí recortar el directo y meterles esta parte solamente hablando sobre Deadpool por si hay personas que están buscando información o teorías de lo que podría llegar al Marvel Future Fight con Deadpool pues bueno, este es tu video, así que los dejo con el fragmento y pues que lo disfruten déjenme sus teorías en los comentarios para saber que opinan ustedes acerca de la inclusión de Deadpool y como les gustaría a ustedes que entrara al juego a ver, tienen que hablar sobre Deadpool, vamos a hablar rápido sobre Deadpool pues, miren, está saliendo en plan como un rumor, una imagen filtrada que va a ser una misión épica esto podría ser real si en lo que queda del resto de mes nos meten de más actualizaciones con más personajes de momento lo que se confirmó de Deadpool es que entra cable de... traje de cable, entra Domino y entra Deadpool si nos meten así a las tres cosas y no meten nada más referente a Deadpool lo más seguro a mi experiencia y como estoy viendo el juego que Deadpool... que el traje de cable sea caro mil cincuenta cristales con descuento Domino vaya a ser premium con el paquete de 20 billos de los X-Men y Deadpool... ojalá me equivoque que no lo quieran insertar o como un magneto o como una Emma Frost en paquetito, ya sea no sé cuánto cueste Emma Frost pero que sus bios para subirlo a Tier 2 tengas que pagar más cristales o como Adam Warlock que te lo inserten en 6600 cristales en Tier 2 y que tú lo tengas que subir o les digo la imagen de la misión épica que se estuvo filtrando que ojalá sea así, que metan más personajes de los X-Men y que te lo den nativo como un Wolverine y como un Doctor Strange ahora también hay mucha diferenciación entre qué tipo de clase puede ser que entre el personaje en mi caso, en lo personal, yo creo que Deadpool va a ser de velocidad no sé por qué, me da la impresión de que puede ser un velocista Tier 2 nativo quiero creer yo que va a ser un Tier 2 nativo, ¿no? pero si es un personaje de paga, pues ya ni pedo ahí sí ya no vamos a poder hacer absolutamente nada si metieron a Deadpool la gran traje de los X-Men puede ser seguro de hecho salieron, no sé si fue rumor o lo confirmó Future Fight van a empezar a meter más X-Men y pues la verdad tiene sentido si las actualizaciones normalmente de este juego se basan en películas no siempre, hay veces que se meten a los nuevos Vengadores y otros personajes así por meter normalmente las mejores actualizaciones son con películas y según yo ya en este año ya nomás queda la de Venom y ya no hay más películas puede ser que empiecen a complementar el juego con más X-Men pero mucho cuidado ya saben que ya tenemos insertados el paquete de 20 videos de los X-Men si siguen metiendo personajes de X-Men en ese paquete va a ser horrible, ¿eh? ahora, si sacan más X-Men farmeables que los metan en misiones que les metan misión épica y quedaría bastante bien con que entre Deadpool como misión épica ya sea que se consiga o como Dormammu que ya no hay personajes que se consigan como Dormammu entonces puede ser una buena estrategia meter el paquete de las misiones épicas y que se saque con rutas ocultas como Dormammu puede ser puede ser porque ya hace mucho tiempo que no se saca un personaje con ruta oculta puede ser una buena opción para que nos metan a Deadpool como ruta oculta entonces pues no sé les dije mis teorías cosas que ya se confirmaron cosas que se han estado rumorando ¿qué opinan ustedes? también lo pueden dejar ahí por los comentarios voy a tratar de recortar esta parte y subirlo por aparte hacia el canal como para que sepan yo de lo que pienso sobre Deadpool si hay gente que no se ve el directo de Infinity War y pues bueno yo aquí voy dejando este directo muchas gracias a todos por estar aquí y por ejemplo Juggernaut traje de coloso que salió en la película pueden hacer varias cosas ahora ¿saben qué? también pensé algo muy gracioso cuando salió lo de Deadpool que van atrasados en las actualizaciones en plan de empezamos desde Infinity War y al mes siguiente metieron la segunda parte de Infinity War cuando salió Deadpool y después no me acuerdo que más metieron después de la segunda parte de Infinity War o se acaba de terminar la segunda parte de Infinity War y luego va la de Deadpool o metieron no me acuerdo la verdad wey porque no me acuerdo de la actualización pasada creo que si fue Infinity War parte 1 y luego Infinity War parte 2 ¿no? y luego ¿qué más metieron? no me acuerdo eeeh ah andan andewas muchas gracias Jonathan y ya llegó Deadpool entonces posiblemente van atrasados por ejemplo la película andan andewas la agarraron bien y luego nos van a meter a Deadpool porque no hay otra película y entonces o ya sea saben a mí me gustaría que fuera como ruta oculta además de que tengo un chingo de vales estaría bien que fuera como ruta oculta así lo puedo sacar más rápido eeeh pues sí es como yo opino si confirman más personajes les puedo casi garantizar que va a ser por misión épica y no va a ser Deadpool por paquete ya sea un tier 2 nativo o sea en plan como Dormammu ojalá me gustaría que fuera como Dormammu es más barato subirlo porque no tienes que ir completando misión por misión es simplemente jugar rutas ocultas y pues vamos a ver vamos a ver al final de mes yo creo que van a empezar a sacar lo que viene siendo el resto de los parches y nos vamos a poder dar cuenta de qué es lo que quieren hacer con Deadpool en este juego y el futuro que lo va a deparar porque va a depender de cómo empiecen a meter a los personajes sobre todo a los X-Men que es donde tengo más miedo porque los últimos X-Men que han metido todos han sido de paga menos Ángel y ya no más Ángel creo que es el único que no dicen que va a ser jefe mundial puede ser que también sea jefe mundial no me gustaría tanto que fuera jefe mundial pero puede ser jefe mundial les digo hay muchos rumores por internet ahora sí que la veracidad va a ser hasta que en el Marvel lo publique en el foro y de ahí en fuera podemos inventar dos mil y un historias y pues hasta que se confirme vamos a poder saber ah también empezaron a decir que Deadpool podría ser el primer tier 3 nativo eso lo veo muy improbable pero pues quién sabe igual nos sorprende el juego y nos meten un tier 3 nativo y que sea gratuito la verdad no tengo ni idea ¿cuándo será la actualización? no sé lo más seguro es que a fin de mes publiquen o ya sea el resto de actualizaciones o nos pongan un evento si nos meten un evento cuando finalicen el evento actualizan el juego entonces pues bueno yo creo que ahora sí aquí termino el directo muchas gracias a todos por estar aquí si dejan su like y se suscriben pues son bienvenidos si dejan su dislike también son bienvenidos aquí ¿por qué no? me pueden seguir en mis redes sociales y en mi Instagram que es donde más o menos soy más activo creo que publico más cosas ya que en otras redes sociales pero si gustan seguirme la tienen aquí abajo en la descripción ¿dónde aparece? ¿siglo? 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 puede ser es que puede ser tanto voy a usar tu cuenta yo espero que no te enojes puede ser tanto que nos lo metan en plan como paquete de misión que aquí nos metan a Deadpool pum así en plan como Dormammu o que lo hagan como misión épica y que nos pidan farmear a 29 personajes para poderlo sacar y luego obviamente subir los pavos a tier 2 para poder obtenerlo ah no es cierto esto no esto tú lo vas subiendo cierto perdón me emocioné me fui hasta con Fenix imagínense que nos pidan algo en plan parecido a Fenix para poder tener a Deadpool es que no sé es que hay tantas maneras de conseguir personajes en este juego que es difícil deducir que podrían hacer porque tanto puede ser en plan como una Fenix como un Wolverine como un Dormammu o como un Adam Warlock o como un Magneto hay varias formas o que se inventen un paquete nuevo que diga paquete especial Deadpool supremo y cueste 10 mil cristales misión épica aunque ah misión épica y aparte una misión especial con más X-Men puede ser es que esa me gustaría más porque hay más personajes farmeables esa sí me la tería y porque uno de historia historia no lo creo tan probable porque es muy fácil historia es demasiado sencillo o sea no sencillo en plan de dificultad sencillo porque es más rápido una misión épica a Tauras o pagas un chingo para poder desbloquearlo jefe mundial pagas un chingo para poder desbloquearlo paquete pues pagas un chingo para poder tenerlo misión de historia es fácil y rápido entonces misión de historia lo dudo si planan darnos o que Deadpool sea un Tier 2 nativo eso sí yo lo descarto completamente creo que va a ser clase velocidad llegué por Instagram ajá super bien perro gracias por seguirme por ahí y estaría bien cuando salga y equiparlo a hacer un versus contra Wolverine estaría muy cagado y pues bueno ahora sí muchísimas gracias a todos por estar aquí gracias a todos por ver el directo y nos estamos viendo mañana espero no sé tengo que acabo de grabar un video me falta editarlo no sé si se los publica mañana o pasado mañana pero gracias a todos de verdad gracias a todos por el apoyo y nos andamos viendo gracias bienvenidos y que tengan una linda ah los saludos los saludos que se me olvidan los saludos todos los que quieran saludos dejen en los comentarios Deadpool si dejan Deadpool yo les mando un saludo antes de irme fin de la transmisión fin de la transmisión